Hasta hace unos años, sentirse mal era sinónimo de malestar físico. Dejábamos fuera todo aquello que tuviera que ver con las cuestiones mentales. Confundíamos depresión con tristeza y trastorno mental con locura. Por fortuna, el conocimiento de la mano de la ciencia nos ha abierto los ojos y ahora sabemos la importancia de la salud mental. ¿Pero qué es la salud mental? Al decir al Instituto Mexicano de Seguro Social, es el estado de equilibrio que debe existir entre las personas y el entorno sociocultural que lo rodea. Incluye el bienestar emocional, psíquico y social e influye en cómo piensa, siente, actúa o reacciona una persona ante momentos de estrés. Para la Organización Mundial de la Salud, actualmente la salud mental está determinada por múltiples factores. Por cambios en nuestra química, debido a causas relacionadas con el medio ambiente, por el tipo de sociedad con la que estemos rodeados y por supuesto por la economía, lo que traerá cambios que no siempre serán físicos. Y es que la salud mental a veces no se manifiesta como afecciones o enfermedades a simple vista. Quizá por eso no la hemos valorado como deberíamos. En ocasiones incluso normalizamos el estar mal, algo que tenemos que erradicar, pues el estar bien mentalmente será más fácil de hacerle frente al estrés que vivimos todos los días, logrando que seamos más productivos en el trabajo y en la escuela y por ende contribuyendo e interactuando de mejor manera con la sociedad. ¿Qué puede afectar la salud mental? Mire, principalmente cambios sociales repentinos, algo muy común en estos tiempos de pandemia donde nuestra vida ha cambiado radicalmente, condiciones de trabajo estresantes, ya sea por las características del mismo o por no poder encontrar un empleo, algún tipo de discriminación de género o por exclusión social, debido a algún modo de vida poco saludable y en un entorno violento y por supuesto por problemas de salud física que nos lleva al desequilibrio mental. ¿Con quién podemos acudir? Esa ayuda se la daremos mañana porque le diremos más o menos qué es lo que tendría que hacer. Por lo pronto, tomemos en cuenta que esto afecta a todos sin importar la edad o estrato social, que los niños también pueden sufrir con ello y que antes de tomarlo a la ligera, bien valdría la pena acudir a los expertos, pues para nadie es grato vivir entre angustias y preocupaciones que bien podríamos evitar. Mira, Cristal, es un problema lo de la salud mental y lo veíamos, el caso de Britney es el más famoso, pero hasta dónde hemos dejado de lado y sobre todo en pandemia, a la gente le está afectando muchísimo simplemente el hecho de que le hayan cambiado su vida como la tenía programada. El encierro no es normal, el confinamiento no es normal de ninguna manera y sabes que también está quedando este tema como secuela del COVID también. Hay algunas repercusiones en ese sentido. Tanto en adultos, sobre todo en niños y también hay que poner una balanza, si bien el tema de la salud mental es todo un debate por lo de los niños, también hay que ponderar los riesgos que podría haber entre el COVID. Entonces esta semana vamos a estar hablando del tema y ojalá se queden para que empecemos a hacer algo por nuestra salud mental. Ojo, tener algún problema mental no es estar loco y hay que quitarnos eso y también abusados, sentirse deprimido no es estar triste, es una diametral diferencia. Vamos a aprender muchísimo esta semana, por ejemplo, también con las personas, tal vez adultos mayores, en manos de quién quedan si no hay un familiar, quién se hace cargo de ellos cuando padecen de sus facultades mentales. Bueno, de esto vamos a estar tratando toda la semana.